Lo que cambió en las últimas elecciones es que PSOE y Unidas Podemos se dieron cuenta de que se necesitaban mutuamente y que sin el uno y el otro la izquierda no iba a volver a gobernar. Y por lo tanto saben que se necesitan para no retroceder 40 años en derechos, en libertades y sobre todo en algunas cuestiones muy importantes para colectivos como las mujeres o los colectivos LGTBI. La principal fortaleza de Feijóo es que su imagen pública la hemos visto crecer desde la lejanía. ¿Qué quiero decir? Que los presidentes y presidentas autonómicos se generan una imagen pública en Madrid que no tiene mucho que ver con la que tienen en sus comunidades autónomas. Yo creo que los liderazgos de Feijóo y de Ayuso irán siendo cada vez más divergentes y más separados. Y te voy a decir una cosa. La derecha mediática madrileña, el poder económico madrileño y el poder político madrileño no tienen nada que ver con el que hay en provincias tampoco. Y las personas que se fueron a manifestar a Génova contra Casado no gritaban Feijóo, Feijóo. El liderazgo de Yolanda Díaz es transversal, muy mayoritario y ampliamente aceptado con notas muy positivas. La organización Unidas Podemos necesita el liderazgo de Yolanda Díaz y Yolanda Díaz y su liderazgo necesitan la organización de Unidas Podemos. Si no se entienden, ambas están condenadas al fracaso. Ahora mismo Vox está en crecimiento y va a por todas. Quiere estar en las instituciones, vamos a tener un ciclo electoral con Vox con un porcentaje entre el 10 y el 15% en función de las autonomías y van a estar con mucha presencia y muy sólida, sobre todo arañando una parte muy importante del voto de la derecha. Las elecciones andaluzas son de facto el pistoletazo de salida del nuevo ciclo electoral. ¿Qué podemos esperar aquí? Ver si la izquierda definitivamente, la izquierda a la izquierda del PSOE, se une y forma un gran espacio político para ser competitivos o sigue fragmentado en algo que resulta desde un punto electoral muy poco competitivo. Y en la parte de la derecha vamos a ver cómo Vox y Macarena Olona van a por todas. Ahora tenemos que ver qué votan los andaluces. Si quieren que Moreno Bonilla gobierne o tenga posibilidades de gobernar sin Vox o si Vox, va a ser la regla de los gobiernos de coalición de toda la derecha en el país y luego de Moncloa. En todas las encuestas, cuando uno ve los principales problemas de los españoles, está el paro, el empleo. Y esta semana hemos conocido recorres históricos en contratación, en contratación indefinida. Sin embargo, lo que está en los mentideros de todos los medios de comunicación es el caso del espionaje. ¿Por qué? Sería compararlo con qué te preocupa realmente o qué ocupa tu atención, que es la economía, y luego lo que realmente está en los bares, en las comunicaciones, en los whatsapps, es el lío del espionaje del gobierno. Lo que podemos decir de las encuestas, para ser justas con ellos, es que en este momento existen dos bloques, uno a la izquierda y otro a la derecha, que hay poco intercambio entre ellos. Pero estamos en una situación con unas incógnitas absolutamente enormes, a escasos kilómetros de nuestras fronteras en Europa. Así que, para ser justos con las encuestas y pedirles cosas que nos pueden dar, las encuestas son fotos fijas y no fotos de futuro.